Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Juanjo, Juanjo Almeda, y estoy encantado de poder traer un poco de poesía a este espacio. Traigo un poema breve que se titula ¿A dónde la victoria? que dice Dormirse en los laureles y despertarse sin corona, ni lecho, ni futuro, ni restos de hojas sueltas. Dormirse en la deriva del tiempo que adormece la vida de estos ojos. Dormirse y despertarse, y ver que todo es eso, y ver que no soy nada, y ver que no estás tú. Un saludo, hasta pronto.